Hemos vuelto, hemos vuelto a esta sección especial que ya empieza a ser costumbre, ya tendríais que estar acostumbrados. ¿Qué tiene hoy de especial? ¿Qué tiene hoy de especial? Pues que es la primera que tenemos, ahora sí, en Año Nuevo con Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos vuelto a poner las cadenas. Vuelve a tocar hablar de libros, tenemos que volver a poner las cadenas a Miguel, como tiene que ser. ¿Qué nos has traído hoy Miguel? Nada, hemos traído desde el almacén de Mano del Friki un libro muy, muy, muy para viejunos, ¿vale? Que es la historia de Dynamic. Para aquellos que no les suene de nada, Dynamic fue o es, es peliagudo decir eso, o fue o porque se perdieron los derechos, se han recuperado, bueno, es otra historia. La empresa más importante, se puede decir así, de España en programar juegos para los ordenadores de 8 bits. ¡Hostia! ¿Vale? Spectrum, Nastran, se metió con MSX, Comodore, todos estos. ¿Vale? Entonces, además es la típica historia de empezamos en el garaje de nuestros padres y... Elon Musk con sus cosas, Jeff Bezos con sus cosas, toda esta gente. Eso es, tres hermanos, empiezan en la casa de sus padres y terminan en el rascacielos más importante de Madrid. ¿Vale? Y luego al revés, pues... ¿Cuál es el rascacielos más importante de Madrid? Ah, ni idea, no sé cómo se llama. ¿Me estás pidiendo un nombre a mí? O sea, no. No sería las Torres Kío. No, por aquel entonces no estaban las Torres Kío. Las que están así, no. No, eso es el día de la bestia. Pues hay unos cuantos en Madrid, hay unos cuantos. Creo que es el de la Torre Telefónica o algo así, no hay una torre en Madrid que es... Sí, pero el edificio de Telefónica yo creo que siempre ha sido de Telefónica. La de... ¿Eh? Víctor entró en la oficina de la Torre de Madrid. Sí, hay una cosa llamada Torre de Madrid, sí. Ah, Torre de Madrid. Torre de Madrid. Exacto. Muy bien. Sí, 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 sí. Yo la visualizo más como el edificio de Telefónica o algo así. No, 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 eso no es el edificio de Telefónica. No, hay un edificio de Telefónica y luego está la Torre de Madrid. Empezando en la diferencia por altura. El edificio de Telefónica mide 88 metros y la de Madrid son 142. Bien, no hemos venido a hablar de Torres. ¡Arquitectura! El nuevo apartado de Gaming Room. Gracias, continuemos. Lo que nos faltaba, arquitectura. Vale, pues eso. Habla de... Está escrito por Jesús Martínez del Vaz. La gente la que conoce más por JMV. Y... Había una revistita en la universidad, que no me acuerdo cómo se llamaba, que salía unas tiras cómicas de Vox, de un marcianito. No sé si os suena a vosotros, ¿no? No, pero es un poco crítico mencionar ese nombre, ¿no? A día de hoy. Es con B. Y con X. Bueno, con X también, sí. Con X también. Es Vox. Sí, es un marcianito y tal, que estaba hablando, se salía. Pero bueno, este tío ha escrito un montón de cómics, es ilustrador, está muy metido en el mundo retro. ¿Vale? De hecho tiene más libros, luego nombraremos algún otro de él. Y el hombre sabe de esto, ¿vale? Entonces, bueno, sobre el libro, bueno, pues la primera página es un guiño a una polémica en el mundo de los videojuegos. Aquellos que no les suele nada, QAOP y OPEQA es las letras que se usaban para, en vez de los cursores, las letras que se usaban para mover los spirits, para mover el personaje. Y hace años, y sigue habiendo, hay polémica en cómo se dice. Si se dice OPEQA o QAOP. ¿Vale? Pensaba que era por el posicionamiento de teclas. No, a ver, tú te pones un teclado, sí, QAOP y la barra para saltar. Claro, izquierda o derecha. Y así es como jugabas. No, pero, joder, un WASD de toda la vida. No, pero por aquel entonces no, porque usabas las dos manitas, una para dos, otra para dos. Pero claro, si pones el WSA, está pensado para usar el ratón. Claro. Y en un ordenado de 8 bits, no, no tenías ratón. O sea, te sobraba. Amigo. ¿Vale? Ya. No, pero yo qué sé, podías poner WSD y luego con otra mano clicar otras cosas para hacer otras cosas. No hacías más cosas. En caso de que hiciese falta, vaya. No te hace falta. Disparar, yo qué sé. El espaciador, claro. No, pero con el Space no saltas. Era la tecla de acción. Ah, la tecla función, claro. Q, A, O, P, es arriba, abajo, izquierda, derecha, y el espacio era la acción. Normalmente solo había una acción. Amigo. Luego, cuando hubo más juegos, sí hubo más acciones. Claro. O sea... Y ahora está el Fornit en modo construcción que con medio teclao te faltan teclas. No, no me he metido. Haces muy bien. Haces muy bien. Creo que he echado dos partidas de prueba a ver cómo era y dije, no, esto no es para mí. Niños, no os metáis en la droga. Para la gente... La droga es mala. ¿Verdad? Bueno, ya que hemos mencionado una droga que no es muy droga llamada El Fornit, vamos a mencionar la otra droga que sí que es droga de verdad, que se llama League of Legends. Al igual que me dices que aquí había esa... Si es QOPE o PQA a la hora de decirlo, que esa polémica, os lo voy a traducir, ¿vale? Para la gente de mi edad. El flash en el LOL va en la F, no en la D. No lo digo yo, lo dice Faker. Ok. Pues es la misma polémica. Está la polémica, el flash va en la F o va en la D. No, además la gente lo argumentaba porque, no, en el manual de instrucciones... Sabéis que es un manual de instrucciones, ¿no? Viene con los juegos, ¿no? Pues ya no. Sí, sí. Viene con los juegos. Sí, sí, venía con los juegos. Venía, venía. De tal marca siempre pone O-P-Q-A en ese orden. No, pero en el manual de no sé qué... En fin. Me da mucha rabia porque a día de hoy tienes los juegos, por poner un ejemplo, práctico. Los de Switch en físico. Los de Switch en físico tienen el huequito para el cartucho, que el cartucho de Switch es muy pequeñito. Sí. Y tienes el resto del cacharro vacío. Ya, sí, sí, sí. Y lo peor es que tiene... Está diseñado, tiene dentro las pinzitas para poner el papel. La pinzita. Incluido el manual, el otro manual, un libro de instrucciones y un mapa, un póster del mapa de la ciudad de GTA. Y yo en plan, ¿por qué no hay más de esto? Pero, ¿sabes por qué vienen esas pinzitas? Por lo menos en las de Switch. Porque yo he caído en esa trampa. Es decir, oh, qué juego más bueno. Cogerlo, abrirlo y ver el huequito del cartucho. No el cartucho y en las pinzas. Hay un papel con un código para que te lo descargues. El Coding Box es una mierda. El Coding Box es una mierda. Si me compro un juego físico es porque lo quiero en físico. No quiero un Coding Box. Miraos las descripciones de Amazon si vais a comprar juegos. Porque pone Coding Box y es una mierda. No quiero un Coding Box. Pues yo caí en esa trampa. ¿Con cuál? Es que no me acuerdo. Creo que era de juegos de Konami o alguna cosita así. Era una recopilación viejuna. ¿Vale? Para Switch. Y eso me pasó. O sea, que las pinzas son para el código. Coding Box es una mierda. Coding Box es una mierda. En fin. Por bueno. Sobre el libro. Empieza con entrevistas. Bueno, con la introducción de los tres hermanos Ruiz. Que fueron los fundadores. También hay otra. Ay, ay, ay. Qué mal, qué mal, qué mal. De Luis Rodríguez Soler. Yo lo conozco. Es un tío muy majete. Pero no. Mi cabeza no llega hasta. ¿Por qué meterlo como fundador o no fundador? Entonces descubrirlo en su prórrogo. Leos el libro. En su prórrogo. ¿Vale? Y luego, bueno. El librito os hace eso. Os habla de la historia. De cómo desde el salón de sus padres llegan hasta la Torre de Madrid. O sea, problemas con el cartero que se cansaba de llevarles cartas. Pues claro, su forma de promoción fue poner códigos en revistas. Como Micromanía y ese tipo de cosas. Claro, entonces tú para pedir el juego recortabas la revista y les mandabas por correo caracol el cuponcito. Claro. Claro, cuando empezó a coger entidad, eso. Llegaba el cartero con sacas enteras. Y eran ellos los que se tenían que regalar de la distribución y de todo. Entonces te cuento a todos este tipo de chascarrillos y tal. Pues luego cómo fueron contornando más gente, consiguiendo más juegos y tal. ¿Vale? Que guay. ¿Vale? Esa es toda la parte de la historia. Y luego el tocho del libro, que además se adivina en el borde. ¿Ves dónde deja de ser blanco y empieza a ser negro? Sí. Sí, sí, claramente. Es la recopilación de todos los juegos que hicieron. ¿Vale? Es un poco... Con cada uno sigue un poquito el mismo formato. No hace falta tener una división con un marca páginas o algo. No, no, no. Cambia de color. Ya sabes dónde empiezan los juegos. Porque ha cogido el mismo formato. Claro, el fondo es negro. De ahí que la esta sea. Qué guay. Portada. Cuando pueden también la cinta o el disco. Y distintas capturas de pantalla. Del juego como tal. Del juego de distintos sistemas. ¿Vale? Porque no se ve igual en Spectrum que en CPC. Qué guay. Que en MXX. Y bueno... Cuando antes ordenados diferentes tenían diferentes... Patrones de color y cosas varias. Claro, sí. Y el tipo de pixel. En un Spectrum. En un Spectrum no MSX y como dure. El pixel es cuadrado. En Astra depende del modo. Hay un modo que es el modo ladrillo. Que es más alargado. Entonces, claro. A eso a los diseñadores gráficos. Les hacía cambiar bastante los diseños. Ya. ¿Vale? Qué guay. Entonces. Esto es un poquito el resumen. Para poner los dientes largos. No sé. ¿Qué te ha parecido? Oye, me parece curioso. Fíjate que yo de Dynamic me sonaba haber escuchado, pero de su historia cero idea, pero cero literal. De hecho, lo dicho, me lo mencionaron, pero ni me acordaba de lo que era. Vaya. A ver, mucha gente lo que más recuerda de Dynamic es, posterior a todo esto, la etapa de los kioscos. Sí. ¿Vale? Después de, pues del Megaboom y tal, hubo una etapa en la que empezaron a sacar muchos títulos en kioscos. ¿Vale? Era lo típico, que ibas al kiosco y te encontrabas la revistita con un juego. El PC fútbol es de ellos y es así como se distribuyó. Entonces, mucha gente va por ahí. O sea... Yo la época de los kioscos no la he ni vivido, vamos. O sea, pero ni eso. No, pero por ejemplo, el PC fútbol y todos estos ya fueron para PC. Entonces, ahí sí, ahí la gente se lo conoce. Claro, si nunca has tenido un Spectrum, no sé, aquí estos, no los vas a conocer. Pero bueno, siempre tendrás por ahí un viejuno que le suene. ¿Vale? Qué guay. Ya le preguntaré a Míker para que me cuente. A ver si él sabe. Vamos a recordar a los oyentes. Entonces, la historia de Dynamic, el libro, escrito por Jesús Martínez del Bass, alias El FUNS. No, no. Esto es un error de copy, pera. Perdón. Eso es mi problema. No, no. JV eso. JVM. Sí, sí, sí. J-M-V. J-M-V. A ver, vamos a preguntar. Me estaba buggeando súper fuerte. Jesús Martínez del Bass. Siglas. Tan sencillo como eso. Vale. Y publicado por GamePress. Eso es. Pues muchísimas gracias por la recopación de hoy, Miguel. El copypaste del guión. Ahí está, ahí está. Pues muchísimas gracias por la recopación de hoy, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Y te esperamos de nuevo dentro de muy poco. Venga, dentro de un ratejo. Hasta luego. Bye.